Saludos, trópidos, esnorkis. Vamos a hablar de una película que habla del amor, de la España vaciada y de las políticas que hay. Sí, sí, todo eso. Pero es española y mañana se estrena en Amazon Prime. Así que vamos a hablar de un hipster en la España vacía. ¡Dentro vídeo! Pues bueno, un hipster de la España vacía. Hay que decirlo que está basado en el libro de Daniel Gascon con el mismo nombre. ¿Quién dirige esto? Pues lo dirige un maestro en este tipo de comedias españolas. Para mí es un maestro que es Emilio Martínez Lázaro, que si no sabéis que ha hecho nada más con dos películas, que tenéis que ver sí o sí, españolas, que es el otro lado de la cama, y ocho apellidos vascos. Ya con eso está todo hecho. Es Emilio Martínez Lázaro. ¿Quiénes son los actores protagonistas? Pues los actores protagonistas son Berta Vázquez, que si no la habéis visto, la habéis visto en la serie de Vis a Vis española. Y después tenemos a Laro Tenorio, que ha hecho algún papelito en alguna serie, etcétera, como secundario, pero poco más, poco más, no puedo hablar. Eso sí, tenemos un elenco después de personajes, de actores impresionantes. Tenemos a Macarena, tenemos a Macarena García, tenemos a Paco de León, tenemos al gran Tito Valverde, por favor, al Tito Valverde. Miguel Reyán, que también está en esta película y que está súper divertido, y haciendo de un cura maravilloso. Manuel Manquilla, por favor, no os acordáis de Manuel Manquilla, pues ya más, o sea, Manuel Manquilla, por favor, lo tenéis que acordar a esa gran película española, que se llama Airbag, Airbag, eso es un película en donde los haya, donde los haya. Pues eso, pues tenemos todo este cóctel, todo este cóctel se junta en esto, y sale esta película que es original para Amazon Prime y que mañana la estrenan mañana viernes 15, si no me equivoco, la estrenan en Prime Video. Vale, ¿y de qué va la película? Pues la película va de que... Laro Tenorio es un político de Madrid, etcétera, de un partido de estos nuevos, por decirlo así, de un partido de estos nuevos, donde en teoría hacen, por decirlo así, políticas verdes, etcétera. Entonces Paco León, que es un superior, decide mandarlo a un pueblo del Teruel para que ponga en práctica esas políticas para revertirizar lo que son esos pueblos. No hay mujeres, nada más están jugando a las cartas y las costumbres, eso pues lo manda ahí. Pero en eso sabremos que lo manda por otra cuestión, porque ella está enamorado de lo que es su novia, por decirlo así, su novia, porque esto es una cosa rara, porque ya veréis cómo tratan a esta relación llamada novia en ese sentido, pero bueno, que es Macarena García en ese sentido, pero funciona muy bien. Entonces, pues esto es la típica historia de chico conoce a chica, la chica que quería de esos sueños no es la chica que pensaba, etcétera, todo eso cocinado, y a través de un pobrecito de Teruel que es súper simpático, con una gente muy agradable, aunque no lo deja entrar primero de buena tinta, o sea, no le deja entrar así, como eso se ponen duros, etcétera, no le gusta, va a pasar por varias cosas en el pueblo, pero entonces conoce a esta chica, a esta Berta, que es la que lleva el bar del pueblo, que consiguió la concesión, y a partir de ahí entiende una amistad. Típica película, relajadita, fin de semana, mantita, una hora y treinta y siete, película fácil, no hay que comerse el coco, una española, pero bien, Martínez, Emilio Martínez Nazo siempre funciona bien en ese sentido. Hay que decir que también tiene una gran crítica a los nuevos partidos, y a esto de ayudar a los pueblos de la España vaciada, o sea, en ese sentido también vamos a tener esa crítica que hace el gran Emilio, en ese sentido yo veo esa crítica porque sí, hay que ayudarlo, pero también hay que dejar las viejas costumbres, por eso decía, es el choque de tres de las nuevas políticas que vienen los jóvenes a intentar salvar a los pueblos, y después están los mayores con su sapiencia, con su saber estar, con sus años de experiencia, y con sus costumbres, sobre todo sus costumbres que son muy importantes, vamos a tener momentos divertidos, etcétera, está bien ver a Manquilla haciendo de cura, y además en un momento digo, ya verás que me suelta aquí el papel de Aibas, pero no, porque está un poco enfadado el hombre, y después ver a Miguel Reyán y a Tito Valverde es maravilloso verlos ahí. Entonces es una película que no tiene de más, es una película para... la puede ver toda la familia tranquilamente, os podéis sentar, os vais a reír, tiene momentos divertidos, y entonces es ese contrapunto de la gente de ciudad que viene a intentar salvar a los pueblos, pero con una historia de amor ya conocida por todas las partes que funciona en este... en estas películas, o sea, esta película no descubre nada, no es la mejor película de Emilio Martínez Lázaro en ese sentido, pero bueno, la vais a poder disfrutar, la vais a poder ver y sacar vuestras propias ideas con esta película. Así que, yo me despido aquí, no hay mucho más que decir de esta película, no hay mucho más, y que eso, verla, disfrutarla y a ver qué os parece, ¿vale? Ya os digo, domingo, mantita, tal y cual, sofá, y la ves. Así que nada, chicos, como siempre os digo, la trospicidad no es una palabra, sino es una forma de vida, y abrazarla, cogerla bien fuerte, que se viene con ganas, y como siempre digo, ser buenos, pero con valencia. Si os quiere, suscribiros y todas esas cosas. Hasta luego.